Música Fuiste mi primera novia, primera novia que en mi vida no he olvidado Y a más te olvidaré, te olvidaré aunque me encuentre casado Fuiste mi primera novia, primera novia que en mi vida no he olvidado Y a más te olvidaré, te olvidaré aunque me encuentre casado Y no logré pa' jurarte que te quiero demasiado lo he borrado De mi mente los tiempos que ya han pasado Cuando tú y yo fuimos novios correspondidos y amados Recuerdo que me dice que su prisión se te engaña Que me acompañe tu matrimonio pero que habías fracasado Que le cumpliera a mi esposa estando siempre a su lado Música Aunque tú me aconsejaste sin haberte defendido y seguiré pensando No me importa arrodillarme hacia ti y verás que no este engaño Aunque tú me aconsejaste linda mujer en ti seguiré pensando No me importa arrodillarme hacia ti y verás que no este engaño Música Cuando llego a Guayabar mi corazón al barcerado En saber que ya se encuentra la prenda que siempre he amado Con unos recuerdos tristes y pertenecen al pasado Y hay noches pendientes de ti por donde quieras que andes Imposible olvidarla si pasen varios años Sigo sufriendo a Mercedes locamente enamorado Música 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 Música